Tú, 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 tú te fuiste de aquí y yo Debo entender que no te volvería a ver, olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer, yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volvería a ver, olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer, si te acabo de perder y busco calma Se apagó la llama, se va muriendo mi alma, mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte, yo no quería perderte, pero si es mi suerte Quisiera volver a verte y cerca tenerte, fue un gusto conocerte Cenizas de este amor, mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol, siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves me voy a poner loco Tú, 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 tú te fuiste de aquí y yo Debo entender que no te volvería a ver, olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer, si te acabo de perder Pero debo entender que no te volvería a ver, olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer, si te acabo de perder